¿Qué es la Fundación CAI? ¿Qué es la Fundación CAI? El responsable del área artística de la Fundación CAI, Olga Julián, muy buenas. Buenos días, muchas gracias. Qué placer tenerte de nuevo. Igualmente, estar aquí contigo siempre es un placer. Y sobre todo, Olga, pero qué bien acompañada vienes. No podría estar mejor acompañada, incluyéndote a ti. Y además, así como todo muy en femenino, quiero decir que esto es maravilloso. Pero, ¿qué te parece si haces un poquito de anfitriona y nos explicas o nos cuentas quién te acompaña? Tiene nombre propio, tienen nombre propio las dos. Pero yo creo que es día de la Fundación y del trabajo que hace la Fundación para explicarlo. Pues bien, estoy acompañada por las mejores mujeres que tenemos ahora aquí en este lado del Ebro. Estoy con María Leciñena, que como tú decías, es directora financiera de Porche Zaragoza, a la que gracias a la familia Arta, a la Porche, se hace posible este proyecto. Y con Julia Dorado, la artista que nos ha embellecido aún más el Centro Porche Zaragoza. Bueno, bienvenidas las dos. Muchas gracias. Vamos a empezar por Julia, que entraba en los estudios y me decía, yo es que cundo mucho. Qué maravilla. Pequeña pero matona, sí. Qué maravilla, Julia. Primero, que haya un centro que aúne al final también espacios expositivos. Me gustaría tener un poco la opinión. Y luego, oye, que la energía que tienes se pueda transmitir también por televisión y por radio. Sí, yo espero. Hago lo que puedo. Tengo algún complot por ahí mágico que no voy a confesar. Pero me alegro de que mi trabajo siga gustando, que se acuerden de mí. Y quiero seguir peleando por mi pintura y por mi trabajo. Claro. Y me parece una idea estupenda, digamos, salir de la galería tradicional de dos horas por la tarde y tener un espacio con unas posibilidades muchísimo más amplias. Además, estar junto con el diseño de los coches, aunque yo no conduzca, me parece una estupenda idea. Una buena combinación. Sí, claro, claro. Bueno, tenemos que hablar también, ¿no? Porche Zaragoza, en este caso, ¿no? La familia Artal, como contaba Olga. Y sobre todo, pues, la figura de la directora financiera, que no es la primera vez que apuesta por esta iniciativa. Cuéntanos un poquito más. Esta es la tercera exposición que hacemos. Cuéntanos un poquito más, María. Estuvo José Moñú, fue la primera. Después Eduardo Lozano, que fue el ganador de la beca Nueva York, que también patrocinamos junto a Fundación CAI. Y, bueno, luego queríamos, estamos encantados porque queríamos una mujer, porque ya la tercera ya tocaba. Y, bueno, Julia Dorado es un referente en Aragón, en pintura, ¿no? Luego, oye, tiene más de 60 años de trayectoria profesional y ayer tuvimos una acogida, estábamos comentando ahora, estamos encantadas de la acogida de ayer de la gente que vino. Y nos gusta, o sea, yo creo que le estamos ya dando forma para que pueda tener una continuidad y se nos vea, pues, como un espacio, pues, alternativo a lo que es el museo o lo que es las galerías de arte, que ya hemos comentado en alguna ocasión, que quedan desgraciadamente muy pocas. Ahora damos la palabra a las protagonistas también, pero María, ¿cuál es un poco la opinión, las caras, las sensaciones cuando una persona entra con una idea para adquirir un coche? Y en este caso se encuentra también inmerso en obras, más allá de las artes que toquen, bueno, que incluso se hace el espacio más agradable, ¿no? Muchísimo más agradable, el espacio es precioso. De hecho, esta vez no ha habido separación prácticamente, desmontamos una y montamos otra, pero en la anterior te encuentras como huérfano cuando desaparecen las obras. Y a la gente la verdad es que le llama la atención y también viene mucha gente y lo recalco solamente a ver la exposición, que me parece perfecto porque es para eso, para lo que está, no solamente los clientes, sino para el público en general, encantados de que vengan, den una vuelta, vean lo que quieran y se estén un rato apreciando la obra. Julia, ¿qué tiene la senda? ¿Qué tiene la senda que no tenga, ojo, la pregunta, ¿qué tiene la senda que no tenga, no sé, pues en este caso otros espacios expositivos? ¿Qué ha aportado aquí Julia Adolado? Bueno, es una pregunta realmente difícil, ¿qué ha aportado? No, pero eso lo tienen que decir los que van y los que lo visitan y los que lo han propuesto. Yo me he limitado simplemente a seleccionar una parte de mi obra, que como habéis dicho es muy larga, y entonces he elegido un poco el tema más paisajístico porque me parecía que era en el momento que yo quería, pues, introducir ese elemento casi vital, ¿no? Es decir, si es abstracto es mucho más difícil de que el personal entre. Si es naturaleza muerta, pues es un bodegón que no tiene frutas, ni son mis bodegones personales. Mientras que el paisaje era un tema más amplio y más que esa gente se podía supergir en él. Y comprobé ayer que sí, que sí, que van entrando, que van entrando. Y además juegan a ver cosas y es muy divertido, ¿no? Ven más cosas que yo, con lo cual, me parece... ¿La senda es un título elegido por ti? Evidentemente, sí, claro. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque, bueno, podía haber vuestro paisaje, pero me parecía que la senda era algo transitorio, algo que puedes pasear, algo que te lleva a alguna parte, o sea, a entrar dentro del cuadro. Qué bonito, ¿no? Y que además, fíjate, quiero decir, que la senda o los paisajes al lado de los coches tampoco desentona. Bueno, no, cuando uno va en coche... Anda que no tiene paisaje para llegar, así es. Claro, el paisaje va pasando, lo tienes enfrente y va pasando, con lo cual hay un movimiento... Pero eso ahora lo puedo analizar, pero cuando lo pensé en la selección, no pensé en esa visibilidad del coche, fíjate. Ha salido ahora. Mira, pues yo voy a aprovechar que estamos hablando de paisajes para preguntaros un poco. En la inauguración que veíais ayer, ¿no? Olga, un paisaje que tú recuerdes, si quieres que sea de la exposición, perfecto. Pero si no, fíjate, hasta me salgo, ¿no? Un paisaje que tú recuerdes, un paisaje que ves plasmado ahí, que a lo mejor, mira, le puede servir hasta a Julia para... Pues tiene algo de relación mi paisaje interior, tiene algo de relación con el suyo, porque en la obra de Julia siempre aparece lo líquido, el agua, siempre lo etéreo, siempre aparece. Y mi paisaje ideal es el mar. Claro, yo soy de Reus y entonces he tenido el mar siempre muy cerca. Entonces, ahora justo en Semana Santa que he podido estar allí en la playa, el simple hecho de respirar, de relajarme con él, y hacía frío, con la brisa del mar, pues para mí eso, cuando estoy nerviosa, cierro los ojos y me voy a ese paisaje. Y además incorporarías el sonido. El sonido, el olor, todo. El mar tiene un ruido. El sonido, el olor, el tacto del aire, todo, todo. Pero ahí has visto que no hay mar, pero hay un cuadro que se llama Huellas en Donosti. Sí, los azules, los más azules, sí, sí, hay... Y entonces, quiero decir, el País Vasco para mí no es la naturaleza, sino el mar. Que el Mediterráneo, con perdón, pues me parece un poco más oso. No, no, y sin perdón. Cada uno tiene su nombre, ¿no? Y históricamente está claro que no tiene recursos que tiene el Cantábrico. Un paisaje, Julia, que no quiero que te vayas tampoco de ello. Fíjate que has pintado, ¿eh? Pero un paisaje que quieras compartir con nosotros. Desde luego, cualquiera de los que está colgado allá, porque ha sido seleccionado, y los hay suaves, y los hay inquietantes. Y entonces, depende el día, decido unos o decido otro. Claro, por la identificación. Claro. María. Yo lo tengo claro. Soy de interior y soy de Aragón, para mí el desierto. Y me gusta mucho tu obra, pero me gusta mucho también el desierto, y en particular las Bárdenas Reales, que es donde está mi tierra. Claro. Tauste, es otro paisaje. Qué bonito, otro paisaje. Para hacer esa selección, Julia, mucho tiempo, muchas horas, que es que tiene que ser muy difícil, porque... Bueno, pero soy una profesional, quiero decir. Por supuesto. Es decir, yo ya estoy pensando... Ahora, una vez colgada, yo ya estoy en el segundo, en la próxima. O sea, yo ya estoy en otra galaxia. Ya. Desde esta mañana. Os parecerá extraño, pero yo he cumplido una misión que era seleccionar y colgar, y ahora quedan, digamos, los flecos. Pero yo ya estoy en la presidencia. ¿Y qué es más difícil, Julia? ¿Seleccionar o colgar? Porque luego cuidar... Por supuesto, nada, no seleccionar. Colgar es una cosa mecánica. Bueno, pero al final también uno tiene que ver el espacio, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, después de sesenta y pico de años haciendo exposiciones, eso no tiene gran problema. El problema de la selección y qué es lo que quieres que los demás vean de ti, sí. Claro, eso es más conflictivo. El discurso siempre es más complicado. Lo que piensas que va a ir, luego el colgar, bueno, es lo que tú dices, es más mecánico. Tienes una idea ya básica, luego puede cambiar, variar alguna cosita. Sí, pero eso... Pero el previo es más complicado, sí. Y sobre todo en una retrospectiva, porque ella ha traído obra desde el ochenta y algo. Sí, ochenta y siete. Son muchos años. Son treinta y cinco años, que podía haber todavía más antiguo, pero bueno... ¿Y cómo empieza, Julia, esa pasión por...? Por la pintura. Empieza de pequeñita, empieza de más mayor. ¿Cuál dirías, por compartirlo con los oyentes también y con los tres espectadores, que es el momento en el que empieza la pasión? Bueno, la verdad es que mi historial de decisión es muy chunga, porque mi primera decisión y mi primera pasión, desde luego, no era la pintura ni la música, era el ballet. Yo soy una bailarina frustrada. Mis alumnas me han llegado, y tengo las zapatillas, me las compraron mis alumnas. Esa era mi pasión, desde los doce años. Y María de Avila era muy famosa ya entonces, en los años, al comienzo de los cincuenta. Y me dijeron, en casa quería hablar, quería hablar, qué sé, qué sé. Bueno, entonces fui pasando, después intenté escribir y no me gustaban las cosas que hacía. Y mi padre, a través de un vecino, le dijo, ¿y esta chica cómo dibuja? Dijo mi padre, pues nunca la he visto con un lapicero en la mano. Y entonces le dio a mi padre una postal, que era un bodegoncito, que lo sigo teniendo, y en la exposición retrospectiva están en catálogo, y una cajita de acuarelas. Y mi padre me dijo, toma, copia. Bueno, yo no había visto ni un pincel, ni nada de nada a esa edad. Y lo copié, y lo copié exactamente igual. Yo lo he visto y doy fe, que es maravillosa. Y está ahí, y tenía trece años en aquel momento. Y le dijo a mi padre, mándale a la escuela de artes de oficios. Y como a los catorce no se podía antes, pues en septiembre cumplí a los catorce y ya estaba ya matriculada. Durante nueve años estuve haciendo escayolas. ¿Entiendes? Entonces pasó lo del bailar a mover el esqueleto, ya pero espontáneamente. Tengo las uñas todas rotas, de haberme estado años... Pero bueno, o sea que la pasión vino un poquito tarde. Me encanta el testimonio porque, Olga, al final estamos hablando de la parte artística. Tú llevas las exposiciones, la coordinación. Has visto también y has estado cerca de muchos artistas. Yo creo que todos ellos cumplen, o muchos de ellos cumplen, una parte creativa, inquieta. Fíjate, es que Julia tiene una vitalidad, una creatividad. Solo en la forma en la que habla. Sí, sí, sí. Claro, el artista tiene que mostrar esa creatividad que tiene, esa cosa especial que tienen, porque son muy especiales. Y es lo que los diferencia a los que no somos artistas. Nosotros coordinamos, hacemos nuestro trabajo, pero los artistas todos tienen algo especial. Algo que les hace diferentes y que aportan, gracias a ellos, nos aportan, pues no lo sé, emoción. Yo para mí el arte es emoción, claro. Y la obra de Julia, muy emocionante. Es un talento, digo, ¿cómo lo harán? Con mucho esfuerzo. O sea, no sale gratis. Quiero decir que tú me puedes ver o me pueden ver en un momento... Pero hay momentos totalmente, muy bajos, muy bajos, porque te confrontas contigo misma. Es decir, no eres... Es decir, hay que diferenciar entre el artista, digamos, técnico, que sabe el oficio y que hace unos retratos estupendos y unos bodegones y unos paisajes, y los que trabajamos desde dentro, creando. Y cuando se sabe esa diferencia, te das cuenta que entonces es mucho más duro. Venga, pues dicho esto, vamos a terminar la entrevista con varios mensajes. María, tú vas a ser la encargada de invitar a todos un poco a esta exposición que se acaba de presentar, contar un poquito de los plazos y sobre todo dónde estáis, porque al final el Centro Expositivo está en Porche Zaragoza. Está al lado de la Facultad de Veterinaria, que es lo más fácil, se ve perfectamente, porque ahí hay una zona de concesionarios de automoción. Se puede venir en coche, se puede venir en autobús, se puede venir en bicicleta, puedes ir paseando perfectamente ahora que empieza una época para poder pasear. Estamos hasta el día 17 de junio, por las mañanas de 10 a 1 y por las tardes de 5 a 8, y los sábados por la mañana de 10 a 1. Bueno, e invitamos a todo el mundo a que venga, por supuesto, es bienvenido. Julia, yo querría que tú mandases un mensaje, fíjate, más que al público en general, a aquellos que están en estos momentos en el mundo de las artes, a aquellos que te sigan, a aquellos que estén empezando, porque tú me decías ahora, expresivamente a los que no nos estén viendo, hacía una curva con la mano, con momentos álgidos y momentos más bajos. A mí me gustaría que les invitaseis a asistir, pero a ellos, a los futuros Julias y Julios Dorados. Bueno, ayer vinieron bastantes pintoras, algún pintor. Toma, el primer mensaje es ese. Sí, ayer vinieron exactamente, me parece que fueron 8 o 10, y eso es de agradecer, y no vinieron más por algunos por problemas de salud. Las mujeres están cogiendo ya en una marcha, que no tiene nada que ver ya con mi época. Es decir, están mandando ya mucho, hacen cosas estupendas, y no necesitan mi consejo para nada, porque ellas van a conseguir. Lo que tendrían que tener cuidado son los señores, me refiero en el mundo del arte, que igual se nos están quedando un poco quietos. Bueno, pues que todo es necesario, todo es importante y todo es necesario contarlo. Así que, bueno, pues que ahí tienen también en ese centro expositivo de Porsche, en Zaragoza, pues que pueden ver también el arte e incluso, bueno, pues motivarse. Olga, cierras tú la entrevista. Ah, pues yo. En este caso también, www.fundacioncae.es. Exactamente. Toda la información, pero al final has estado detrás también de la coordinación, has hecho posible, junto con Porsche de Zaragoza, bueno, pues que haya una tercera, en este caso un tercer espacio expositivo, creo, intuyo, ya por lo que os voy conociendo, que no va a ser el último, que va a haber muchos más. De verdad que les lo deseo porque aúna un poco, pues eso, la vanguardia con otras formas de mirar y esto es importante. Así que, Olga, cierras tú esta entrevista. Bueno, yo eso lo que estás diciendo, que el proyecto ojalá siga, que yo creo que sí, que está muy bien recibido, que crezca, que sería nuestra ilusión también, que crezca, que más empresas se impliquen en este proyecto, que colaboren, que nuestra intención sobre todo de María y mía es apoyar a los artistas aragoneses, a visibilizarlos, a profesionalizarlos, no en este caso, que ya está más que profesionalizada, pero sí a los jóvenes a los que te dirigías antes, que nosotros como Fundación CAI estamos aquí para apoyarlos, para darles esa posibilidad de exponer, para ayudarlos a crecer. Y nada, y darle muchísimas gracias a Julia, que me lo ha puesto muy fácil, la coordinación ha sido facilísimo con ella y con Pablo, tengo que nombrarlo también. Sí, el secretario particular. Que es su pareja sentimental, al que no está aquí. Sí, el secretario particular. Sí, hombre, claro. Pero también es una pata importante, ¿verdad, Julia? Pues bueno, sí, porque después de 53 años, pues, y sabe de arte muchísimo, mucho. Pues yo les doy las gracias a las tres, en nombre de esta casa y sobre todo también de todos los oyentes y telespectadores, que al final, bueno, pues esta noticia es posible, porque habéis venido hasta los estudios y nos la estáis contando. ¿Hasta cuándo está la exposición? 17 de junio. Venga, pues tienen hasta el mes de junio para pasarse por el espacio expositivo Porche, ya saben, Calle Langa del Castillo, aquí en Zaragoza, y que se animen a conocerlo. Gracias a las tres por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Terminamos este espacio que firma la Fundación CAI y que al final también viene a traer la cultura, bueno, pues como bandera.